¡Hey! ¿Qué está pasando? Mi nombre es Javier de Jesús y les doy la bienvenida nuevamente aquí al estudio de Mindset Matter. Si no has visto todavía este canal o no has visto nuestro podcast y te gusta nuestro contenido, no olvides de suscribirte a nuestro canal. Y quiero empezar por agradecer a Rivera Furniture. Rivera Furniture que desde el primer momento que dijimos vamos a hacer un estudio, estuvo con nosotros. Todos los muebles nos los consiguió. El tipo de verdad que bregó súper bien. Y si tú quieres muebles a un precio súper económico y que estén rápido en tu casa, Rivera Furniture localizado aquí en la 27 Highway en Davenport, Florida. Quiero agradecer también a J&J Auto Sales. ¿Quieres un carrito? ¿No tienes buen crédito? Acabas de llegar a Florida. Oye, llámate a Julio, a J&J Auto Sales y el tipo te monta para rápido, aunque tu crédito esté mal. Oye, cuando digo malo, es malo de verdad. El tipo te monta. Y por supuesto la gente de Aqua Solar, paneles solares. Si no te has cambiado a paneles solares, hazlo ya. Tarde o temprano todo el mundo va a cambiar. Los gobiernos están de acuerdo en que tarde o temprano todo esto va a girar en energías renovables, energía solar y después te va a costar mucho más caro. Aqua Solar, los más responsables, 24 horas al día, 7 días a la semana para atender tus dudas. Saca una cita con la gente de Aqua Solar. Si es algo que no te conviene, el personal mismo de Aqua Solar te va a decir, mira, de verdad que a ti no te conviene. Son los más honestos y siempre están para ti. Aqua Solar, oye, dile que vas de mi parte y te van a conseguir el filtro de agua, la belja para tu casa y los paneles solares por lo mismo que pagar de luz. Ahora sí, vamos a darle comienzo a este gran podcast que promete ser uno muy espectacular porque tenemos un caballero, productor musical. Escribe, está en el ambiente del género humano de hace mucho tiempo y ha tenido influencia no solamente de Puerto Rico, sino de Filadelfia. Ha trabajado con los muchachos en Chile y es nada más y nada menos que el primo hermano de uno de los cantantes de género urbano más conocidos a nivel mundial. Digamos que en los top 5 no podemos dejar de mencionar a este cantante que, como les digo, mundialmente es conocido y que no digamos que es una casualidad, pero que coincidencialmente, esa palabra está bien dicha, producción. Fue el que literalmente lo escuchó cantar, le dijo, vamos a meter mano, empezaron siendo un dúo y hoy día este muchacho es famoso a nivel mundial y es primo de nuestro invitado L.O.S., el más que viste. Está como es. El caballo. Papi, te veo con un flow. Único caballo, el más que viste caballo. El O.S., ¿cómo tú estás hermano? ¿Estás bien? Estamos bien, gracias a papá Dios. Te voy a llamar Lowe's o te llamo Carlos con tu nombre, como tú quieras. Como tú quieras. Como tú quieras. Como tú quieras. Está bien. Es que me gusta Carlos porque así entramos en una confianza, ¿entiendes? Pues mira, Carlos, primero que todo, vamos a empezar por hablar, ya yo le dije al público que tú eres una persona que está envuelto en el género de la música urbana, produces, has estado ligado a los rompediscotecas, has estado ligado también a, literalmente, a personas que han estado relacionadas al bajo mundo desde el primer, desde los inicios, que se financiaba muchos discos con dinero de la calle. O sea, has corrido básicamente desde prácticamente los comienzos hasta el día de hoy y sigues vigente. Cuéntanos un poquito de ti, ¿por qué tú empiezas en la música? ¿De dónde sale tu pasión por la música? Mira, yo estaba, ok, empieza, yo, desde Chamaquito, nosotros en el caserío, en las cumbres, nosotros, you know, grabábamos los, nos poníamos a grabar cuando estaba este bruliencito, esa gente empezaba, ¿te acuerdas cuando metíamos los papelitos dentro de los tapes? Ajá. Y los poníamos. Y empezábamos a grabar nosotros, ahí empezó lo de la música de nosotros, que estaba Big Boy y toda esa gente, you know, y ¿quién no quería un sueño? Pero era bien difícil en ese tiempo. Pues empezó en ese tiempo que, you know, en ese tiempo después de los caserí. O sea, Big Boy, o sea, estamos hablando bien para atrás, tú, o sea, tú conociste a Big Boy. Porque Big Boy salía con mis hermanas. ¿Ah, Big Boy era la novia de tu hermana? Big Boy. Big Boy, tengo un chisme tú y yo. Y ya, cuando el chamaquito, cuando el chamaquito, el caserí, todos los chamaquitos se iban a, era, te grababan este CD, todos los chamaquitos se volvían locos. Porque en ese tiempo Big Boy era Big Boy. Claro. No Big Boy, Big Boy llenaba estadios. No, Big Boy era Big Boy. México, Latinoamérica, la gente, la nueva generación no lo sabe, pero. Los CD que sacaba, papi, eran palos. Sí. Y entonces, empezaste ahí en las cumbres, y en las cumbres escuchaban los cassettes, que para los que no saben, una de las cosas que hacíamos, o sea, tengo que confesar que fui pillo de chamaquito, porque los cassettes eran los buenos, los buenos. Los buenísimos. Que eran Maxel, que eran Cololoro y los TDK, pues tenían unos tornillitos, y tú le quitabas esos tornillitos, y sacaban la cinta de calidad y la ponías en un cassete barato y devolvías el caro. Son cosas que no hacen. Son cosas. Y a los cassettes también les metíamos los papelitos blancos, los papelitos. Para poder grabar. Y lo cogí, grabábamos ahí. Para poder grabar. Sin pinta y sin negra, grabábamos, ¿viste? Uno grababa hasta la música del radio. De todo. Uno tenía un radio con cassettes y grababa. Ya se acabó. Entonces, ahí es que empiezas tú a escuchar esa música. Sí, me gustó. Y te enamoras de lo que es el... No solamente yo, todo el mundo. Todo el mundo era, ya tú sabes, quería ser todo el mundo, porque en el caserío todo el mundo con esos cassettes, le robábamos los cassettes a las mamás de nosotros, porque en ese tiempo no existían los CDs. Claro. Los CDs no existían. Y le robábamos a nosotros, hasta la mamá mía me dio un appel una vez por eso, por robarle los cassettes a ella y dañárselos. Y era todo el caserío en esa cosa, ¿tú me entiendes? Pero fue algo lindo, fue algo lindo. Me gustó. Y ahí empezó todo, ahí empezó todo lo de la música. Lo que pasa también es que la gente no sabe que los cassettes, búsquelo, si usted no sabe lo que es un cassette, búsquelo en Google, en la parte de arriba tenían unos rotitos. Cuando usted lo compraba nuevo, un cassette en blanco para grabar, esos rotitos estaban tapados con un plastiquito, y una vez usted grababa, rompía ese plastiquito para que por accidente no grabara encima de lo que había grabado y dañara la grabación. Cuando uno compraba un cassette que ya estaba grabado con música de cualquier artista, ya tenía esos plastiquitos rotos y unos rotitos. Y tenía uno que taparlo con tape o con un papelito ese rotito para cuando lo pusiera en un radio que grabara, pudiera grabar. Y ese, por eso es que él dice meter papelitos en el cassette. Entonces ahí empieza tu pasión por la música. Sí, la música siempre. Tenía, o sea, vivías en las cumbres. O sea, naciste en las cumbres. Sí, nací y me crié en las cumbres. Criado. A los 15, 16 años fue que arranqué para otra vez, una vida mejor porque estaba duro ya. Sí, era complicado. Y no la violencia porque nosotros, yo no, pero trabajo. El país mío se le fue al restaurante y lo vendió porque le fue mal de tantos años. Nos fue mal y como todo el mundo quiere una vida nueva. Correcto. Y echar para adelante. Y ahí brincamos el charco, como decimos nosotros. Brincamos el charco a Filadelfia y se pusieron las cosas apretas también en Filadelfia. Bien apretas también. Pero tú empiezas a producir música o a hacer pista o a escribir en las cumbres en el caserío o en Filadelfia. No, en Filadelfia. En Filadelfia. En Filadelfia viajamos porque, you know, fue una... Brincamos el charco y cuando brincamos el charco yo empecé, yo boceaba en Guaynabo. ¿Te acuerdas? Con Quique Carrillo. Coño, pero tú pareces un chamaquito, bro. Sí, sí. Sí, sí. Yo tengo 19 años. Tienes un añito, bro. Entonces, pues, yo boceaba. Mi familia boceaba completa. Mi familia que tenemos primos, Cri, que boceaban buenos. Anda, hasta el mismo Ozuna boceaba también el chamaquito. Ozuna. No habíamos mencionado Ozuna, ya que él lo menciona. Fue primo mío. El primo hermano de Ozuna. Y Ozuna boceaba. Sí, también cuando chamaquito. Podemos cuadrar una pelea con Gallo de producer. Sí. Pero eso es que irnos para el state pool center. Ahora es otro nombre que se llama. O para el Magic Square Garden. Y en final dos días, pues, se va a llenar bien duro. O sea, que entonces Ozuna boceaba. Sí, cuando es chavaquito, cuando es chavito. Pero nosotros somos una familia de boceadores. Mi creímos, Cri, que es buenísimo, buenísimo. Y la droga lo llevó a hecho a quitarse de todo. Una cosa, you know. Y es una cosa. Por eso es que nos fuimos del caserío por mucha droga. Muchas, you know. Y él, fíjate, y ese primo mío era el que nos velaba en el caserío. Y empezó con la droga, con la droga, con la droga. Papi, tú lo llegas a ver ahora. Por eso es que yo digo que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Tú lo llegas a ver ahora. Se fue para Nueva York. Una vida mejor. Se inyectaba y todo. Y él le gusta decirlo. Él le gusta decir que se inyectaba, que por la nariz, por todo. A él le gusta porque él inspira a gente que si él pudo, la gente puede. Tú lo ves ahora en Nueva York y el caballo es un, papi, como tú así. Fuerte, pero una cosa brutal. Con una familia bella. Lexus del año. Casa. Nieto. Bueno, tú lo ves ahora. Parece que no. Ready. Yo, una cosa. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Ok, pero entonces tú boxeabas en Filadelfia. Sí, en Filadelfia. En Puerto Rico yo boxeé siempre en Puerto Rico. Sí, pero ya en Filadelfia todavía estabas boxeando. Sí, yo estaba en Filadelfia. ¿Qué es lo primero que haces en la música? Escribir. Te compras una computadora. Empecé a hacer pistas. Empecé con los YouTube. Cuando empezaron a bajar las pistas de YouTube. Las pistas de YouTube. Claro. Hasta unas pistas mogosas, como nosotros decíamos, que no tenían ni sentido. Pues nosotros las cogíamos, como era, you know. Y empezamos, no, que empezaba a grabar yo, you know, en mi misma casito, grabando y cantando lo loco, que es cierto, rimando, que es cierto. O sea, tú cantas también. Sí. Yo he hecho temas con todo el mundo, con Tony Genta, con Benny Benny, con Lizahén, que es la primera mujer que le abrió los pasos a las mujeres, que eso se tiene que decir, you know, eso se tiene que decir porque es la realidad. You know, he hecho con muchos, you know, con Japaní, el de Panamá, que es súper famosísimo, yapaní. Ok. Y entonces, cantabas en las pistas que ya venían. Hacho, ya tú sabes, ¿no? Un chamaquito que iba a pagar por una pista de esta gente de dos mil o tres mil pesos. ¿Cuándo? No. Ahora no, ahora me pago. Ahora las compro. Y entonces, ¿cómo evolucionas dentro de la música? ¿Te quedas cantando o entras al negocio del género urbano como manejador? Ok, eso fue, eso es una historia larguísima, pero te la vamos a resumir. Pasó que, bueno, yo estoy trabajando, estoy en el escritorio, chillando, you know, cuadrando todo, tú, tú, porque teníamos negocio nosotros, fila de esas, cuadrando todo, entonces ahí yo veo a mi primito en el, yo creo que fue en Facebook, y lo llamo, mira, cantando, y yo lo llamo. Ah, Ozuna. Ah, Ozuna. Que se llama Giancarlo. Giancarlo. Giancarlo Ozuna. Giancarlo, no es Juan Carlos como todo el mundo dice. Ok. Es Gian, Giancarlo. Gian, sí, porque todo el mundo dice por ahí que lo conocen bien, que lo conocen bien, Juan Carlos, no es Juan Carlos, es Giancarlo, no lo conocen bien, como que si tú conoces a una persona bien. Sabes el nombre. Sabes el nombre, ¿verdad? No vas a decir Gian o Juan, tú tienes que saber si lo conoces bien, como están diciendo todo el mundo por ahí. Y tú lo escuchaste cantando. Cantando y me gustó. A través de Facebook. De Facebook. Y yo le tiré un text, este Giancarlo, vamos, espérate, vamos a decir lo mejor, Ozuna, vamos a decir lo Ozuna. Exacto, para que la gente sepa. Es que yo le digo Giancarlo. Está bien, está bien. Porque es mi primer hermano y me crié con él y le digo, no estoy acostumbrado a decir lo Ozuna. Pues vamos a decir lo Ozuna para que la gente entienda. Pues lo escuché y le dije, le tiré un mensaje rápido, le dije, tírame, Gian, tírame, Ozuna, tírame por teléfono, el número, y me tiró rápido. Y ahí empezó a cantarle por teléfono. Wow. Y yo estaba hecho cantándome unas canciones que yo tenía como 14 o 15 años, él tenía como 15 años. Y empezando a cantándome, y yo, wow, Giancarlo, tú tienes, Ozuna, tú tienes una, una, una voz dura. Y tú estás escribiendo así, acho, si yo las escribo y todo este, primo, que si esto, que si lo otro. Y yo le digo, pues yo estoy cantando, pues vamos a hacer un dúo, entonces. Y quedamos en el dúo. Pues ahí mismo yo llamé a la hermana mía, que dice, ya mira, este, Gian, Gian le está metiendo súper durísimo, yo estoy metiéndole súper durísimo, vamos, vamos para el dúo. Me dice, pues vamos a juntarle entonces. Como ella tiene todo legal, you know, en ese tiempo unos talgaretes, tú me entiendes, pues cogimos, al otro día viajé para Nueva York, él estaba en Nueva York, ya él arrancó para Nueva York, de Puerto Rico. Empezó a ir para Nueva York y para Manhattan, con el tío, que es loco con él. Pues fui para allá, entonces empezamos a hablar, hablar, qué es cierto, yo me acuerdo que tenía una hambre tan violenta que lo llevó a un restaurante chino, papi, se jaltó la comida completa, papi, porque ese flaco come, ese flaco come, ese flaco come, así como tú lo ves, come. Pero no es porque se está muriendo de hambre, vamos a aclarar, es porque él acabó trabajando. Sabemos que Ozuna no se está muriendo. No, 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 antes, antes de quedarse, no, porque siempre, a pesar de, que no estaba en la música ni nada, siempre su familia lo han tenido con Jordan, con ropas brutales, la abuelita, you know, qué se la pasamos, la abuelita que lo cogió de las cumbres, que lo sacó para allá. Ok, vamos a hacer algo. Viajaste a Nueva York para reunirte con él, a ver si hacían el dúo juntos, pero antes de llegar, qué pasó desde ese momento en adelante, me gustaría saber, Ozuna nace en las cumbres como tal, en el caserío de las cumbres. Con nosotros. Ok, y estuvo allí hasta qué edad? Hasta las tres o cuatro años, tres o cuatro años. Mi mamá se quedaba con él, nosotros nos quedábamos con él cuando era bebé, cuando la mamá se iba a trabajar, you know. ¿Y él se va del caserío por alguna razón en particular? Sí, se fue para buscar mejor la abuela, you know, porque la abuela lo quería, you know, y quería una mejor vida para él. Y la abuela es de las que trabaja, tú te acuerdas cuando el paseo de Dios en Río Piedra. Claro. Ella, esa señora, es un ángel de Dios, yo la amo mucho, a Doña Neida, que Dios me la bendiga así cuando vea esto, que la amo mucho. Y a Titimery para que no se me ponga celosa también, la amo a las dos. Este, pues, pues, quiso llevarle una vida buena al primito mío, porque sabe que los caseros estaban malos en ese tiempo. Sí, yo tenía muchas amistades en las cumbres, muchos, bien queridos. Y muchos están muertos y muchos están presos. Y que hablo con ellos y todo, y está duro, pues, se los llevó para allá, pero a pesar de todo, ella trabajaba en Río Piedra, vendiendo cositas en las plazas, en que montan la mesita. Esa era la abuelita de Osuna. Es la abuela. Y ella trabajando en el paseo de Diego Río Piedra, vendiendo chucherías. Chucherías se lo llevó. Se lo llevó. Vaya. Y me puedes creer que lo metió en una escuela católica pagándolo, porque ella no tenía ingresos. El ingreso de ella era eso. Sí, prácticamente, a lo mejor ella casi no tenía ningún tipo de lujo ni nada. Ella no podía ni dormir para mantener a ese chamaquito como por buen camino. No lo metió en una escuela privada como nosotros, no, lo metió en una escuela católica que tenía que pagar. Y uno, ¿sabes lo que es? Una señora ya, ella lleva cincuenta y pico años en Puerto Rico ya, que ella es boricua, ella es puertorriqueña, ella es dominicana, pero es Puerto Rico. Sí, nació en República Americana, pero ha vivido toda la vida en Puerto Rico. En Puerto Rico, toda la vida. Y eso es que va, el papi, hay que quitarse el sombrero y hay que, para hacer algo así, caballo. Tú sabes lo que tú tienes que vender para pagar un colegio, caballo, para pagar comida. No, más mantenerse, pagar su casa, agua, luz. Porque Kuni, el tío de él también los ayudaba y la hermana también de Kuni también los ayudaba, con el nene también, porque era chiquito. Yo la amo a ese nene, yo lo amo, yo lo amo. Mira, cuando yo me fui para Filadelfia, yo lloré mucho cuando se quedó en Puerto Rico, porque un nene tú cuidándolo todos los días y tú te vas, papi, y el corazón se me rompió, caballo, yo lloraba en mi casa todo el tiempo. Yo no juro y te lo voy a jurar por la madre mía, y yo no juro. No creo en juramento, pero te lo voy a jurar por mi madre, para que tú sepas. Yo amo a mi madre demasiado, ese es mi tesoro. Después de Dios, ella, ¿no entiendes? ¿Hasta qué edad Osuna estuvo con su abuelita viviendo? No, es toda la vida. Por eso es que te estoy diciendo, toda la vida pagando colegios caros, caballo. O sea, ¿él se gradúa de cuartos años? No se llega a graduar, no se llega a graduar. Yo creo que llegó hasta, si no me equivoco, hasta nueve o diez. Ok. Hasta nueve o diez. Pero ahí viene la parte, cuando él, pero después te lo voy a decir, lo de la parte del contrato que yo hice con Osuna. Ajá. Pues, por eso es que yo dije que sacarse la bandera y algunas veces con esas señoras tan buenas que son, es que como que el gobierno tiene como que ayudarlas más porque no sabe lo que esas señoras pasan. Ahora no, ahora no las tiene que ayudar, ella no las tiene que ayudar nadie porque ahora tiene a Osuna. No tiene a Giancarlo, tiene a Osuna ahora, ¿tú me entiendes? Que ayer le compró dos casas, que la gente se cree, esto lo voy a aclarar, you know, con el permiso tuyo, lo voy a aclarar, que la gente se cree, hay mucha gente diciendo que por qué no la sacan del caserío, no la sacan, perdón, de Tío Piedra, no, porque porque ya ya está impuesta, lleva cincuenta y pico años haciendo lo mismo, ¿entiendes? Y si la sacan de ahí le da depresión, le puede dar una depresión y se nos puede ir más rápido. A ella no le hace falta trabajar, ella trabaja por la necesidad emocional y psicológica. Osuna le compró una casota en Santo Domingo y le compró una casota en Puerto Rico y le dice que se quite, que, you know, claro, tú me entiendes, que no es, que no, es que ella, ese es el hobby de ella, necesita ver la gente, porque no es ella la dama que está trabajando, esa señora no es la única que está trabajando cincuenta y pico años ahí, son las otras personas también que ya tienen ese coro montado, ¿tú me entiendes? Ese coro ya lo tienen ahí, ¿tú me entiendes? Sí, sí, tienen sus amistades ahí. Ah, y se ve lindo, se ve lindo, se ve lindo. ¿Cuándo Osuna se va de Puerto Rico entonces? Como a los 13 años, como a los 13 o 14 años. ¿Y con quién se va? Con el tío, con Cuny, que también lo ayudó mucho, Cuny, con el hermano del papá. Que vivía entonces en Nueva York. En Nueva York. Vivía en Puerto Rico, pero después se fue a Nueva York. ¿Y por qué decide irse? O sea, él quería mudarse con el tío, el tío se lo quería llevar. El tío es loco con él, y no es eso que en Puerto Rico no hay trabajo, caballo. Ya a los 14 años, 15 años, ya tú tienes que trabajar. Tú quieres buscarte un part-time, y no hay. No hay trabajo en Puerto Rico, no hay, el gobierno tiene Puerto Rico. Nosotros somos parte de los Estados Unidos, pero... O sea, él va a Nueva York buscando un mejor futuro con el tío. Porque es bien inteligente el chamaquito, bien inteligente. Y humilde, humilde. Y va a ver con el tío, y ahí se le metió la música por dentro. Y ahí es que tú hablas con él, lo escuchas cantar, lo ves en Facebook. Ok, llegaste a Nueva York, hablas con él, y dices, coño, tú le metes, vamos a hacer un dúo. Llegaron a grabar temas juntos, no grabaron. Porque cuando llegamos a Nueva York, hablamos, ya hablábamos los dos. Nos sentamos en un parque los dos, y yo le dije a él, vamos a hacer algo, Giancarlo. Osuna, vamos a hacer algo, Osuna. Perdona que esté diciendo Giancarlo, es que es mi primer hermano. Tranquilo, oye, pues ya todo el mundo sabe que Giancarlo es Osuna. Es que es mi primo, y lo llamamos así siempre. Pero vamos a decirle a Osuna para que la gente entienda. Ok, pues, le dije, Osuna, nos paramos en un parque tranquilo y tomé a Osuna. Después de la comida china esa que te dije que se mandó. Nos paró y le dije, Osuna, vamos a hacer algo mejor. Vamos a treparte a ti primero, que se va a hacer más fácil, y después me rompea. Sí, la torta, había que meterle chavo a uno. Uno, dama. Vamos a metértela a ti. Yo soy un chanteador. Yo chanteo bien duro. Para mí yo chanteo mejor que muchos del género. Pero él es completo. Él chantea. Y él chantea. Él en las melodías es un duro. Él entona. Mira, entonando y chanteando. Yo solo he hecho a cualquiera. Y él, entonces, ustedes deciden, mira, vamos a coger todo el esfuerzo y vamos a usarlo para pegarte a ti. A ti. En ese momento no había manejador. Estabas tú. Y mi hermana. Él y tu hermana, que era la que llevaba el papeleo. El papeleo y la torta también. La torta también. O sea, tu hermana estaba mejor económicamente. Sí. Y creyó, entonces, en ustedes. Sí. ¿Cuál es? ¿A dónde van a grabar por primera vez? Ok. Mira, mira como uno. Es que yo, tú sabes lo que pasa, mi santo. Que cuando yo, yo soy uno de los chamaquitos de cuando yo veo algo, yo me le tiro. Yo no tengo miedo al fracaso. Y eso es lo que tienen que hacer muchos chamaquitos. Si tienen miedo, no aguantarse. Porque cuando un chamaquito se tira y fracasa, yo me siento feliz. ¿Sabes por qué yo me siento feliz? Porque hay muchos chamaquitos que no se atreven a tirarse, caballo. No se atreven. Sí, quizás te sientes feliz porque descubrieron un camino. Descubrieron y saben lo que hay y van a echar para adelante. Ya fracasaron. Porque nadie se trepa de un día para otro. No, tú tienes que fracasar para treparte. Pero yo me alegro de ellos mucho. Estoy bien orgulloso de esa gente que se tiran y fracasan. Porque hay muchos que ni lo han intentado. Entonces tú te tiraste y dices, vamos a grabarlo. Me voy a arriesgar. Vamos a arriesgar. El éxito viene acompañado de múltiples fracasos antes de llegar. Claro. ¿Qué pasa cuando va a grabar? Porque tengo entendido que fueron un estudio. En Nueva York, en Manhattan. Y le dijeron, no, no, no. Chumaquito, no. Aquí no vamos a grabar al loco ese. No, no, no. No, el primer tío me dice, pero vacilando, porque él lo ama. Él ama a Kuti, que Dios te bendiga a caballo. Kuti me dice, Nacho, mira, llévate a Giancarlo para allá, que me tienes loco con el reggaetón ese. Me dice, es más, te llevo a correr la barbería. Pero, you know, llévatelo. Porque él quería también que echara para adelante en el reggaetón. Porque él sabe que le metía, pero me lo dice así en buen año. Y yo, pues ahí, pues vámonos. Bueno, pues llevamos un estudio, me dice Giancarlo. Osuna me dice, vamos, vente, vente, que yo tengo un par amigo que tiene un estudio allá arriba y para que me grabe, me grabo unos otros días, pero quiero que, para que tú grabes también y grabemos los dos. Cuando subimos allá arriba, papi, el tipo lo que nos dice, papi, ¿están ready? No, arranquen. Arranquen, papi. Yo me enojé, papi, tanto que yo soy un chamaquito que soy bien humilde y me llevo con todo el mundo y todo el mundo lo sabe. Yo entro a todos los caseros de Puerto Rico, en Filadelfia, en New Jersey, en Miami. Yo soy un chamaquito bien querido. ¿Tú sabes esos chamaquitos de cuando tú entras a un caserío que eres bien querido? Ese soy yo. Un chamaquito bien preferido del caserío. Ese soy yo. Cuando yo llevo al caserío, todos los grandes y todo. Acho, este Carlito. Pero ese día perdiste el control. No, ese día te encojonaste ahí. Ese día perdí el control. Pero yo te digo que ese chamaquito así que cuando me tratan bien, yo soy el hombre más humilde del mundo, caballo. Pero cuando me tratan mal, achopierdo todo, la cabeza. Una cosa bien loca, una cabeza bien loca. Pero ha tratado de controlar, porque la mente es todo en la vida. El corazón loco, un vez de sangre, más nada. Se van del estudio en Nueva York. No, no nos fuimos. No, votaron. No, votaron. Yo creo que si Ozuna va al estudio ahora, no lo va a ganar. No, yo creo que no. Yo no iría, ni iría. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Dónde graban al principio? ¿Tratan de conseguirle un manejador? No, ok. Esa es la historia. La historia que fue, mira si yo soy tan duro en esta cosa, porque no me gusta hablar malo. Yo no me gusta hablar malo ni difamar mujeres tampoco, ni intema ni nada. Pues, ahí cogemos, al otro día, lo traímos de Nueva York para New Jersey. Se quedó con nosotros en la casa por dos días. Lo llama a comprar ropa, le compramos ropa, tenis, para las fotos. Porque tú sabes, cuando tú empiezas a un cantante, lo primero es la imagen. Muchos chamacitos no saben esto. Pueden tener talento, pueden tener un talento brutal, pero el 75% del talento es la imagen. O sea, el éxito es como se ve, lo que representa. Es la imagen. Es la imagen. Porque hay gente que tiene un flow bien duro y no cantan y están más peor que los que cantan. Porque la imagen es lo más duro que hay. Y lo primero que tú tienes que hacer, eso es un truco. Mientras vamos a hacer esta entrevista, vamos a darle tip a los chamaquitos. A los tíos, a los chamaquitos para que sigan, tú me entiendes, para ayudarlos. También por aquí, porque no los puede ayudar a todos los cantantes, pues aquí. Todos los que vengan esta entrevista, pues van a coger tip también, tú me entiendes. Lo primero que hicimos con Osuna fue una sesión de fotos. Fotos profesionales. ¿Entiendes? Comprarle ropa, le compramos ropa, nos fuimos para el mall, coge todo lo que tú quieras. Cogiendo lo que quieras. Con la torta de tu hermana. Con la torta de nosotros, de mi hermana. Y del tío. Pero te voy a contar un truco aquí. El truco fue que lo llevamos a comprar todo. Coge todo lo que tú quieras. Yo andaba con 5 mil pesos encima. 5 mil o 6 mil pesos. No, mentira. Mentira. Andaba con una tarjeta de crédito sin límite de mi hermana. Mi hermana me dijo, coge lo que tú quieras. Pero era mi tímida y yo, hermana. Coge lo que ustedes quieran, lo que él quiera. O sea, para que salga, va a empezar bien. Con el pie izquierdo. Porque uno no va a empezar mal. Tiene que empezar con el flow. ¿No entiendes? Como que, con el más que viste como yo. Mira, este. No, yo soy el más que viste del género. Y no es dicho, es hecho. Es hecho. Es hecho. Mira, y tú sabes, tú sabes. Mira, la colección de ti ni mía vale más que una casa. Más nada, digo. Mira, este. Humildón, humildón. Humildón. Y soy humilde, caballo. Bueno, esa es la diferencia de humildad y tener las cosas. Tú me entiendes. Por eso yo tengo las cosas. Tengo de todo. Mira, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó con Ozuna? Cuando le compran la ropa. La ropa. Pues mira, esto es lo que te iba a decir, que clinchamos ahí. Cuando le dijimos, compra todo. Tú me puedes creer que me dice, yo le digo a él, vamos por donde tú quieras. Comprate lo que tú quieras, caballo. Lo más duro. Lo más duro. Estamos con tarjetas sin límites. Compra todo. Tú me puedes creer que, tú sabes a dónde me llevó él. No tengo idea. ¿No tienes idea? Va a marchar. La humildad de él. Tengo ganas de llorar. O sea, que cuando le dijeron, mira, vamos a hacer tu imagen, vamos a comprar ropa. El tipo te dijo, vamos a marchar. Y... Papi, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Fue a marchar. Y... Y no es eso que... Tranquilo, hermano. Toma tu tiempo. Me dice, por eso es que yo digo que hay mucha gente que lo juzgan sin saber. Yo no, yo lo digo. Tú sabes cómo soy yo. Tú me conoces. No, yo tengo un carro. Me compré la huella de 300 mil pesos. La de Martin. Se lo digo. La pongo en una casa de dos millones. Yo sí, yo digo todo lo que yo tenga. Y pueden hablar de mí. Hablen de mí. Porque yo sí lo digo. Yo lo pongo en mis redes sociales. Busquen LOS The Best en mi Instagram. Estoy dando promoción a mi Instagram también. Tranquilo. LOS The Best en mi Instagram. L. O. S. The Best. Y vas a ver todo lo que yo pongo. O sea, que en la mente de... Pueden hablar de mí. Pueden hablar de mí. Pueden hablar de mí. Y decirme, ya, pero no soy así. Es que lo tengo. Y lo puedo gastar. Pero cuando yo llevo a mi primito, que mi hermana me dice, llévalo donde tú quieras a comprar ropa. Yo creo que él se iba a mutir en una tienda. Sí, imagínate. Mi hija decía. Papi, Kinga Precio estaba ahí. Y el caballo. Esto es Kinga Precio. El amor más grande que hay en todo eso. Papi me dijo, vamos a marchar el caballo. Y empecé a coger mirando por eso. Son pocas las personas que le dicen, compra lo que tú quieras. Estamos sin límites. Que no tienen la madurez. Probablemente porque son chamaquitos y empiezan a mirar el precio. Y dicen, esto es muy caro, primo. Y me dice, mirando, me dice, achon, esto es caro. Achon, yo quiero esta. La más barata. Y seguía cogiendo. Pero me metí en otro molde. Me metí a anicharme limón. Y yo, no, perdona que esté diciendo el nombre aquí. Porque ellos son multidigionarios. Díganlo que usted quiera. Y nos metimos a anicharme limón. Acho, perdón. Discúlpeme. Y nos metimos a anicharme limón. Lo llevé tirándole un gancho. Para anicharme limón a ver si cogía otras cosas. Claro. Pero que siguió con lo mismo. Siguió con lo mismo cogiendo cosas baratas. De ropa. Y se le veían bien porque él es como yo. Yo me puedo poner. Sí, él es el flaquito. Él es un looking, ¿entiendes? Que él es como yo. Él es como yo. Y no es por guía que me estoy echando. Yo sé qué van a decir. Que yo soy un guillito. Pero los fans míos saben quién soy yo. You know. Que se pone a tomar una camisa blanca. Con un pantalón bien brutal. Una Jordans. Que siempre viste lindo. Con Jordans. Y se va a ver bien duro. Se va a ver bien durote. ¿Tú me entiendes lo que yo digo? Que le luce todo. Por fin el tipo compra la ropa. Compra la ropa. Sale de allí. Me imagino que con una felicidad. Bien dura. Una felicidad bien dura. O sea, el otro día ya teníamos los pasajes. Para irnos a Puerto Río. El otro día. O sea, el dos, cuatro días. La cogida del teléfono mía. En la oficina. A hacer todo eso. A esto. A ir para Nueva York. A planear. A comprar la ropa cuatro días. En el quinto día estamos en Puerto Rico. ¿Y cuando llegan a Puerto Rico? ¿Van a qué estudio? ¿De quién? ¿A grabar? Llegamos a Puerto Rico. Él me dice. Hacho, tengo un chapaco ahí. Que me puede producir o manejar. Pero yo quería ser hermano de él. O sea, en ese tiempo no. Porque yo quería. Estábamos con la mente de dúo. Pues. Llega este. El tipo llega. Él estaba trabajando. No sé si tú has visto un videito de él por ahí. Que sale en una barra cantando. Él cantando en una barra. El hombre lo vio. El productor aquí lo vio. Que me dijo ahorita ahí. Y en esa barra pues. Nos fuimos. Teníamos un cheque de cinco mil dólares. Yo tenía un cheque de cinco mil pesos. Para darle el chamaco. Entonces el vino. El chamaco vino. Cuando entró Hacho. Me saluda Hacho. Sí. Y Ancarlo me dijo. Osuna me dice. Mira este es el chamaco que va a plegar con nosotros. Y no. Él le mete a eso. Entonces cuando cogió el cheque. Se fue rápido. Y lo mismo que dio Hacho. Cambió la. Yo creo que se comienza a la luz roja el chamaquito. Cuando. Yo soy un chamaco muy inteligente. Cuando yo vi que ese chamaco cogió esa curva. Como a cien millas por hora. En un. En un. En un de estos de cuarenta. La zona. Milla. Sí. Cuarenta millas. Yo le dije. Ancarlo. 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 Aquí pasa algo. Llámalo. Osuna. Osuna viene y lo llamó. El chamaco lo cogió y le dijo. Hacho. Osuna. Tengo que ir al barco rápido que me lo van a trancar porque tengo un carro. El carro atrasado y tengo que pagar el carro. Yo le dije a Osuna. Osuna. Voy a llamar a mi hermana que saque decline ese cheque ahora mismo muchachos. Y cogí a mi hermana. Ya a mí. Dale decline ese cheque porque este chamacito es un loco. Este chamacito le quiere pagar el carro. Y lo sacamos afuera. Lo sacamos afuera. Nos rochamos. Pero nos rochamos. O sea. No nos rochamos porque yo tenía plan A. Yo tenía mi mente ya. Yo tenía plan A. Plan B hasta Z. Sí. Pero ya viene de un estudio en Nueva York donde no los grabaron y los botaron. Ahora ese. Y entonces en Puerto Rico. Pero eso es lo que pasa. Pasa eso. Y yo no me venzo. Yo estoy chill y relax. Él cogió un poquito de eso. Pero que no tanto porque él no tenía en ese momento. Él está viendo la luz como quiera. Claro. Le estamos invirtiendo. Pues ahí me llama y me dice al otro día. Yo tengo un chamaco ahí que podemos ir a ver si te gusta. Porque tú eres bien mente abierta. Yo tengo una mente desde 2030. La mente mía está bien poderosa. Y fui para allá. Cuando fuimos lo guiamos. Nos fuimos para allá. Entramos. Que era el estudio. El Cartel Record. Que era de Yankee. Que supuestamente Gabi se lo había comprado. Que era el bouncer de Yankee. O sea. Ya no era de Yankee en ese momento el estudio. Pero era el Cartel Record. Se llamaba. Estaba la foto de Yankee ahí. El vigal y todo. Hebreo estaba trabajando ahí. Hebreo. El que. El de Lele. El que se pasaba con Lele. Va a todo. Nos metimos allá adentro. Pues vi el chamaquito. Empecé a hablar con el chamaquito. El chamaquito me enseñó. Porque yo tengo que. Ya pasamos un susto. Yo tengo que estudiar este chamaquito ahora. Y no. Pues ha hecho lo estudié en duro. Me enseñó. Me enseñó muchas cosas. Me enseñó cómo se trabaja. Esto. 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 No estaba. No tenía nadie el chamaquito. Estaba solo. Tampoco no tenía chavo. Tenía familia así con. Que tenía un par de pesos. Porque donde vivía yo. Fui un par de veces. Y la calle estaba linda. Y. Hablé con el chamaquito. Me cayó bien brutal el chamaquito. Y quedamos en gacho. Vamos a meterle. Pero que como quiera. No suelte chavo hasta que. Me diera algo. Me diera como que. Me lo grabaron o algo. Y empezó a grabarlo. Con hebreo. Y se metió. Y todo el tiempo ahí. Y yo voy a ver este chamaquito es el que. Y empezamos a pagarle. Y ahí él graba. Un tema. Dos temas. No. Pero el truco no es ese. El truco no es ese. Que el chamaquito. Que me gustó a mí. Que yo dije. Con este es el que. Le dije. Te lo voy a poner en tus manos. Que acabó. Él no estaba en nada. Mi primito no estaba en nada. Y este chamaquito. Y yo estoy hablando. Tampoco estaba en nada. En nada. Te digo en nada. Estaba guiando un carrito. Ese carrito por trabajar. En mil quinientos o dos mil dólares. En Puerto Rico son más caros. Ponle tres o cuatro mil dólares. Un más carcachita. Como decíamos nosotros. Pero bien humilde. Y no por dinero. Porque los payos se quedan dos o tres pesos. Porque la casa estaba bien linda. Pues ese chamaquito que yo estoy hablando. Me gustó. Y le dije. Tú vas a trabajar con mi primito ahora. Ahora en adelante. Y desde ahí se empezó a pagar. Le empezamos a pagar. Le empezamos a pagar yo y mi hermana a él. Y yo no. Esto. Que si lo otro. Y. Y ese chamaquito que yo estoy hablando. Se llama Noasá. Se llama Noasá. Noasá. O sea. Que Noas. Noasá es el que empieza entonces. A bregar con mi primito. A bregar con. Yo lo junté. Y tú conocías a Noasá de dónde. Yo no lo conocía. O sea. Fue allí. Mi primito lo conoció una. No. Mi primito lo conoció una vez. Pero que no lo conoció como un productor grande. Como un chamaquito que le gusta la tecnología. Sí. Noa tiraba paris también. Me dicen. Sí. Pero que no era. Nadie lo conocía así como. Wow. Que como ahora. You know. Que yo digo. Yo lo digo. No sé si me podré equivocar al decir esto. Pero yo digo que yo. Cuando yo junté esos dos. Yo junté dos papi. Dos mentes maestras caballo. Cuando yo lo vi. Y cuando me enseñó. Cuando Noas me enseñaba todo. Y me enseñó a hacer todo así. A hacer todo así. Me esto. Lo digo. Con recibo y todo. Me daba. Cuando yo le pagaba recibo y todo. Papi. Y cuando te escuchamos aquí. Tú le pagas dos o tres mil pesos de cantazo. Te da un recibo. Ya tú sabes que estás en buenas manos caballo. Con esos recibos ya no pueden hacer nada. Pues. Un corte pierden. Chamaquito humilde y bueno. ¿Y graba allí un disco completo o? Grabamos un disco. Grabamos un par de temas. Grabamos un par de temas. Pues todos esos temas los metimos en un disco. Un disco. Yo. Pero antes. Los metimos en un disco también. Si vamos. Vámonos por esa línea. Nos metimos en un disco. Y ese disco. Yo lo tengo. Nadie lo tiene en el mundo. Nadie lo tiene. El disco. Que tú lo tienes. Donde que yo te di. Y. Nosotros dos lo tenemos. Nosotros dos lo tenemos. Nosotros dos tenemos el primer disco de Ozuna. Que nunca ha salido. Nunca ha salido. Con Noa. Y nunca ha salido. Que Valleway tiene como tres o cuatro temas. Que están chéveres. No. Tiene un montón. Lo que pasa es que. Que me gustaron. Sí. No. Y si tú estás escuchando. Los temas casi todos están. Se pegan. Se pegan. Y en los sacadores se pegan. Claro. Se pegan. Si lo que hay es que. Ponerlo quizá al día. Un poco quizá con las pistas más adelantadas. Que lo único. Estaban bajo contrato de nosotros los temas. Pero que a mí no me importa. Si él los quiere es un bar. Porque son temas duros. Y al decirle. Que fueron los primeros ocho temas. Que él grabó. Y uno en Puerto Rico. Porque él grabó allá con Lápiz Consciente. Antes grababa. Tiene el tema con Lápiz. Pero Lápiz tampoco estaba en nada. Pero si él me dice a mí. El oe. Los voy a zumbar. Muchacho. Aunque tú te firmas conmigo. En ese. Con mi hermana también. Que supone que no los tiene. Porque te firmas con nosotros. No mi hermano. Usted es mi hermano. Zumba. Puy para abajo. Con esos temas. Y hazlo viral. Porque imagínate que el vengador. Y diga. Voy a zumbar los primeros ocho temas. Que yo grabé. Que va a ser eso. Una bomba caballo. Nada más con los fanáticos de él. Una bomba. Y que están brutales los temas. Osuna. Osuna tenía algún cantante. Que dijera. Guau. Este tipo es mi inspiración. Este es el cantante que yo admiro. Don Omar. ¿Don Omar? Era el de. Don Omar. Y Yankee. Era el mío. Y a rayos. La pelea de Yankee y Don Omar. Yo no quiero imaginar la pelea. Entonces. Nuba estaba conmigo. Nuba era Yankee yo. ¿Y quién era el otro? Este. Había Ampale. Porque estaba de Ebreo también. Estaba de Ebreo. Ebreo. Le mete. Este. Estaba de Ebreo. Estaba mi primito. Y habían dos o tres más. Había un que. La pelea. La pelea. Yankee. La pelea. Yo. Yankee. Yankee. No Yankee. Y mi primita. No caballo. Estoy entonando. El que ve la Don Omar entona bien duro. Sin embargo hubo un problema entre ellos en algún momento. Porque yo me acuerdo de una tiradera que hubo ahí entre Omar y Osuna. Y una tiradera chévere. No llegó a mucho. Pero fue una tiradera yo digo de letra daba. De letra. Yo creo que mi primito es bien humilde. Mi primito me gusta los problemas. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese disco no salió nunca? No porque. Porque yo si no me equivoco en todos los temas. Menciona a Noah. Y a mí. Y a ti. A mí a Noah. Y te menciona a ti. Y se lo ves. Se lo ves. Y menciona a Noah. Noah. Como se acostumbraba antes en todos los temas. Habían temas que mencionaban a cinco o seis personas en un tema. No les hagamos video un tema. Un tema salió. Ok. Un tema salió de eso. Uno de la más. Salió. Un tema salió. Le hicimos video. Que fue el video que. Que. Que lo tenía una muchacha por ahí. Que yo te lo enseñó ahorita. Ese. Ese. Le hicimos un video a ese tema. Pero ese tema. Lo sacaron de YouTube. Y nunca nadie lo tiene después. Nadie sabe qué pasó con ese tema. Pero creo que lo tenemos en el CD. ¿Por qué? ¿Por qué ese disco no dijeron? Mira. Vamos a. Vamos a. Vamos a masterizarlo. Y arreglar la voz y todo. Vamos a masterizarlo. Vamos. ¿Qué pasó en ese momento? Fíjate. No sé. En verdad. No te puedo decir. Es que estábamos grabando. ¿Tú sabes lo que pasa? Mira. Te voy a decir lo que pasa aquí. Lo que pasa aquí. Lo que pasa aquí. Él no lo escribía, caballo. Él se metía al micrófono, caballo. Y de la mente. Era de la mente. Y te podía grabar 20 temas en un día. Y si quería. Él es una mente maestra, caballo. Es una mente abierta. Y eso fue. Sacamos esos ocho temas. Los pusimos. Y después seguía grabando, grabando y sacando temas. Sacando temas. Pero esos fueron los primeros ocho. Pero él seguía grabando y sacando palos. Porque esos eran palos, caballo. Lo que él tiene ahí. De nenitos. 15 años. Porque nosotros lo firmamos. El contrato de él era por 3 años. 15 años. Cuando yo lo firmé con mi madre. ¿Qué pasó con el contrato? ¿Por qué rompen el contrato? ¿Por qué se separan? El contrato primero. El contrato fue. Porque él era menor de edad. Pero fue con la abuela de él. Tuvo la abuela. Fue mi tía. Fue la mi prima. Fueron todo. Fue el caserío. En las cumbres se firmó. El caserío. Las condiciones que le pusimos a él. Que. Que. La única condición de él fue. Que le pusimos. Fue que termine la escuela. Que le paró los pedos. Que termine la escuela. El contrato está escrito. Que tiene que terminar la escuela para. Para el contrato. Y o no. Para. Para firmar el contrato. Para que pueda. Firmar con nosotros. Esa fue la bala de eso. Eso fue. ¿Te duele que no haya terminado la escuela? Hacho. Sigue duro. A pesar del éxito que ha tenido. Y no me importa el contrato. No me importa el contrato. No me importa. Que si él me. Nosotros no hicimos nada por el contrato. Nada. Ni él. El contrato no se llegó. A los tres años. Si nadie. Nadie. Nadie entró a un tribunal. Nadie siguió. A los tres años. El contrato se partió a los dos años. Y nada. Si quiere sacar los temas. Los puede sacar. El cacho. Porque están bien duros los temas. Pero que. No terminó la escuela. Pero que. Gracias a Dios. Bueno. No sé. Ahora si la terminó. Uno no sabe. Claro. ¿Cómo es tu relación con Giancarlo Osuna ahora mismo? Ahora mismo. Yo te estoy con él cada rato. Yo te estoy con él. Yo tengo una bien linda. Al principio teníamos una guerriña. Que. Hacho. Ya tú sabes. Una guerriña. Hacho. Pero que nada. Llevamos años ya. Muchachos de buena. Hablándonos siempre. Testeándonos. Y. Y nunca hablamos de música. Caballo. Nunca. Lo. Te veo que tú eres un tipo emocional. Te veo que tú eres un tipo que. Que hay ciertos. Triggers. Que tocan y. Y te. Me apellizcan. Me imagino que cuando. Es. Bastante común. Con muchos cantantes del género. Que en algún momento. Tienen un lío. Y no del género. Sino que cuando ya. Llega ese momento de la fama y el dinero. Ocurren cosas. Hay gente que. Demanda por cualquier cosa. Hay gente que tiene secretos escondidos. Que lo saca. A ver si. Cuando. Cuando sale el primer. Reburú. De. Giancarlo Osuna. Que es algo que. Todo el mundo conoce. De la película. Por no. Eso se grabó. Mucho antes de que él cantara. Que abriera la boca. Cantar. No. Eso se grabó antes de que yo lo cogiera. Imagínate. Eso fue. Yo creo que tenía 14 años. Yo ni pensaba. Grabarle. Ayudarlo en ese tiempo. Cuando pasó eso. Que sale eso a relucir. ¿Cómo estaba él? ¿Cómo. ¿Cómo él tomó. Ese. Me testió. Me testió. Me testió. Y las palabras las tengo. Tengo el texto ahí. Que me dice. Me dice. Hacho aquí pasándola. Pero como tú. Y tengo el texto ahí. Que te lo puedo enseñar en cualquier momento. Me dice. Hacho aquí pasándola. Pero yo sé que Dios. Dios nos va. Dios me va a ayudar. Como tú me enseñaste. Siempre ponen a Dios adelante. Porque yo siempre me enseñé. Que Dios es el primero. Y yo te puedo enseñar el texto. Así mismo lo tengo en la mente. ¿Sufrió mucho? Sí. Mucho. ¿Y tú? Mucho. La familia completa. Fue bien duro. Y ahí fue que. El problema es. Y después cuando salió el problema. El otro problema rápido. De la otra persona. Ahí fue que yo le escribí el tema. Para desviarle un poquito. Ahí fue que yo escribí el tema. Carta para el primo Zuna le escribí. Un tema bien lindo. Que le dediqué a él. El mismo. Se lo dediqué al otro día. Se lo. Me fui al estudio. Lo montábamos con Asi. Asi de un tín. Aunque es el productor de Wise. Ahora que estaba en Wise. El que bregó con Wise. Para el record de Wise. De mil temas. Creo que era. En un par de días. Pues él fue el que le bregó. Así. Lo amo también. Dios te bendiga. Caballete. Y. Ha hecho así. Caballete. Me duele. Me duele. Me duele todo. Y le escribí esa carta. La carta para el primo Zuna. Un tema. Un tema brutal. Que ahí le mencioné el Paz. Y ahí yo le menciono todo. Cuando yo le iba a buscar. Cuando el chamaquito. Con la May. A Santurce. Que ha hecho una cosa. Yo me dio. Cuando ocurre ese problema. Que lo veas a él tan triste. Llegaste a viajar. A donde él. Este. Para estar con él. No. A mí me mandaron a buscar. De muchos programas. Empezaron todos los programas. A llamarme a mi tos. De Telemundo. Sí. Los programas Chimel. De Guapa. Los programas pegados. No me voy a mencionar el nombre aquí. Pero los programas pegados. Pegados. Que a lo mejor no lo llamaban. Porque tenía éxito con la música. Pero lo llamaron entonces. No. A mí. Como siempre pasa. A mí me llaman. A mí. Y a él también. Pero a mí me llaman. Como él no lo hacía caso. Pues a mí me llamaban todos los programas. Todos. Me llamaban todos. Telemundo. Guapa. Me llamaba este. Mega. Me llamaban todo. Una cosa. Mira que yo te enseño los mensajes caballo. Que me tiene el loco. Ella está pagándome caballo. Sí. Tú me enviaste en un momento dado. Unos audios de programas en Miami. No vamos a mencionar. Me estaban pagando en Miami caballo. Pagando. Pero yo soy fino caballo. Fino. Y tengo una lealtad bien dura. Y más a mis seres queridos caballo. Que yo le decía. No. A mí no va. Llamé a mi tía en Puerto Rico. Le dije. Titi. Me estáñando. Mentira. Viajé a Puerto Rico. Y yo le dije. Titi. Me miran todos los mensajes. Mi tía ya los vio todos. Es la tía de Giancarlo. La abuela de Giancarlo. Y de Osuna. Y los vio todos. Ella. Y yo le dije. Titi. Yo no voy a hacer nada ni por chavo. Ella los vio. Y mi prima también los vio. Este. Y se los dije a ella también. Le dije. Yo no voy a. Yo no voy a. Hacer ninguna entrevista. Ni por chavo. Ni por nada. Ese no soy yo. Y ella me dice. Yo sé cómo tú eres. Carlito. Carlito. Yo sé. Yo sé que es cierto. Y luego que ustedes hagan un tema. Decía. Estoy lujo que te hagan un tema. Me dice ella. La carrera de todos. Los cantantes. Es bien. Bien. Normal y común. Que sufrieron rechazo. De otros cantantes del género. Quiero grabar con este. Manos. Si yo tuviera la oportunidad. De grabar con este otro. Y si tuviera. Y que te dan la espalda. Porque como no eres nadie. Pues es totalmente normal. Yo creo que casi todos. En algún momento. Han sufrido un rechazo. Alguien del género. Rechazó a. Grabar con él. O decía. Este chamaquito. Un muerto. No voy a. Mira cuando. 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 Este. Él no estaba pegado. No estaba nada. Nada. Pues. Nos llamó. Uno de los familiares. Que no voy a decir quién. Uno de los familiares. De él. Y de nosotros. Familia. Y nos dijo que. Que Yandel. Yandel. Este. No quería grabar con él. No quería. No quería grabar con él. Que. Le hizo la vida de cuadritos. Algunas veces. Le dijo a mi hermana. Que la amo también. La verdad que se lo dijo. La amo. Pero porque. Pero cuando tú dices que. Le hizo la vida de cuadritos. Fue que. Le metió el pie. O simplemente dijo. No grabó con él. No que estaban detrás de él. Detrás de él. Detrás de él. Detrás de él. Y no que. No. Nada. Porque. Era nuevo. Sí. O sea. Yandel no. Quizás no le hizo caso. En ese momento. Porque no. Ajá. Porque no estaba. Y créeme. No es Yandel. A muchachas. No es por mí. Claro. Casi el 90% son así. Esto es aquí. Y no. Y no es de Yandel. No tengo contra nada de Yandel. Sí, sí, sí. Que quede claro. No, no. Y hay que entender también. Que un cantante. Cuando ya tiene una carrera. Cobra mucho dinero. También. Cobra mucho dinero. Todo el mundo lo llama. O sea. A los cantantes pegados. Todo el mundo lo llama. Mira. Mira. Escucha mi música. Mira. Y Giancarlo era como uno de esos otros. Exacto. Nelson me dice. Yo no quiero que nadie me enseñe ninguna música de nadie. A mí me llegan cientos de canciones de cantantes. Eso es lo que pasa. Entonces. Y. Y el truco. Pero el truco. Antes de eso. Antes de que pasara lo de este. Antes de que pasara lo de Yandel. Que le dije que. Y no es culpa de Yandel. Porque en verdad. En verdad era. Como tú dices. Lo llaman miles de personas. Y él no va a saber. Él no va a dir cuál es el mejor. Quién se va a pegar. Él no es un psique. Tú no entiendes. Pero que. Antes de eso. El truco mi de Ozuna era. Llegarle a Jay Álvarez. Porque era el que estaba pegado en ese momento. Cuando salió a la cárcel. Recuerdo. Ese era Jay Álvarez. Porque acuérdate. Giancarlo era Jay Oz. Ah. No se llamaba Ozuna. No. Era Jay Oz. Ese era el nombre de pilas de artístico. El Jay Oz. Cuando grabó con. Él tiene par de temas con lápiz consciente. Pero cuando era. No era nada. Ninguno de los dos. Era Jay Oz. Entonces pues yo y Noa. Pues le cambiamos. Como estaba Jay Álvarez. Jay Álvarez. Y Jay Oz. Se veía muy un copión. Sí se parecía. Con la Jay. Pues le dijimos Zuna. Lo cambiamos Zuna. Y ahí está. Y. Como se lo cambiamos. El truco de él. El truco de esto era. Llegar a donde llega Álvarez. Llegar. Tratamos de llegar a donde Álvarez. No pudimos. No porque. Él no. Nos dijo que no. Porque no pudimos llegarle. Ese era. No le llegó el mensaje. No le llegó. Y yo le digo. Que si llegaba el mensaje. Si le llegaba el mensaje a Álvarez. Y Álvarez grababa ese tema con él. Yo creo que se quedaban con todo. ¿Cuál es el primer tema que graba Ozuna? Que de ahí en adelante. Le cambió la vida para siempre. La de. Si tu marido. No te quiere esa. Si tu marido. No te quiere. Eso papi se rompió una cosa. Asquerosa. Número uno. Tending. Un tema peón en el mundo entero. Casi. Eso fue como la gasolina. Caballo. La gasolina fue más. Que fue Yankee. Yankee ya estaba pegado. Claro. Pero un chamaquito. Viene de la nada. A pegar un tema. Papi. No vamos a usar mundialmente. Vamos a usar internacional. Porque mundialmente se va a escuchar. ¿Cómo cambia la vida de Ozuna? Cuando ese tema pega. Cacho. ¿Ya él empieza a ver dinero? ¿O ya tenía un contrato que no? No. Le debía. Le debía. Un par de pesos. 7 mil pesos. A los otros primos míos. Que los quiero mucho también. Dios me los bendiga. Le debía 7 mil pesos. Un chazo. Se los pago rápido. Le pago a todo el mundo. Y el chamaquito es bueno. El chamaquito no es malo. Ozuna es una persona que tiene un corazón bien grande y ayuda a todo el mundo. Por eso es que yo me enojo algunas veces a la gente cuando tiene un mensaje. Yo me pongo a leer los test y hablan disparate. Pero no dicen las cosas que él ha ayudado, papi. Él ha ayudado tanto en Puerto Rico, en Santo Domingo. Papi, ha ayudado tanto, tanto, tanto. Mira, en Puerto Rico es el que le ha hecho las canchas a todos los caseríos. Es él. Nueva cancha. Supone ser el gobierno. Es él el que le ha hecho las canchas a todos los caseríos. ¿Qué hizo Carmelo Anthony? ¿Cuántas canchas hizo? Dos. Mi primo ya va por casi medio Puerto Rico haciendo el gancho. Nueva. Con canastos nuevos. Con post nuevos. Con el poste. No es un aro. No. El chamaquito que cuando le dijeron compra lo que tú quieras se metió en marcha. Sí. El mismo. El mismo. Me dice, vamos para marcha que ahí está más barata. No quiero abusar. Me dice, no quiero gastar mucho. Cuando el tipo pega esa canción, que empieza a ganar dinero. ¿Cómo eran las conversaciones entonces de ustedes? ¿Y tú era tu primo? No. ¿Qué hace eso? Y la abuela, o sea, la familia, la conversación en familia. Era una cosa brutal, pero a la misma vez dio mucho problema también. Porque, no sé, es que la familia mía, como te puedo decir, para no, para no, para no, porque no me gusta ofender a nadie, pero la familia mía, hay muchos, como en todas las familias, hay muchos como que, si no la puedo llamar hipócrita o envidiosos. No, lo que pasa, oye, no, no, no te metas ahí porque te vas a buscar un lío por la familia, pero yo entiendo lo que tú me quieres decir. O sea, cuando hay dinero. Cuando una defensa de trepa como que el otro como que, como que, no sé, como que hasta la desea de hermano, no sé, como que yo, no, eso no es mi parte. Pero tenemos, lo que pasa es que la familia de nosotros es bien grande, es bien grande, es grande, pero había más a su favor que los que no, porque hay muchos que dicen que están a favor de ellos, pero pues en la mente. Sí, pero la abuela, no es lo que estaba feliz. Muchacho. Tu hermana. Todo el mundo, yo. La mamá. Papi, cuando pegó el tema ese, yo rápido, era el alcalde, era el rápido conmigo, todos los llamaban y me llamaban, era, mira que sí esto, acá, ahí fue que me dice, yo le digo, vamos a hacer un tema acá, y me dice, no, uno, otro, vamos a hacer dos, tres, cuatro, cinco caballos. Ahí fuimos a Puerto Rico, fuimos para Puerto Rico ahí, y ahí fue que él estaba en otro país. Fui para donde mi prima y él estaba en otro país, en Chile creo que era, en España, no sé, algo así. Y yo vengo, y ahí fue, apareció Benny. Yo dije, yo no me voy a quedar, yo estoy en Puerto Rico ya, yo tengo que hacer música. Y llamo a Benny, yo no conocí a Benny en ese momento, eso fue hace años atrás. Benny, Benny, no lo conocí en ese momento. Y el chamacito sin ningún titubeo, el OS, habló conmigo, acho, que sí esto, que sí esto. Cuando yo habló con él, después habló de nuevo con él, habló como tres o cuatro veces por teléfono con él, después me lleva, nos vemos en, después, en el Pichy Boy Scari, en el estudio. Hablábamos, cuando nos fuimos a comer, le dice, diantre, caballo, yo nunca he visto a una persona como tú, tú estás demasiado. Ya o caballo, acho, te cogí un cariño, acho, y le metes. El único que creyó en mí fue Benny, Benny, el único que me dio la oportunidad, Benny, Benny. Mira, mano, yo no conozco personalmente a Benny, Benny, pero... Tremenda persona. Tengo que decir que estoy agradecido de Benny, Benny. Porque el último show que yo hice en Puerto Rico, un canal de televisión me cerró las puertas para darle la gira promocional, y Benny, Benny prendió un live junto con Emil y anunció mi show. Y dijo, no, Javier, vamos a apoyarlo. Y él, o sea, no es mi amigo, yo no lo conozco personalmente. Un corazón grande, caballo. Literalmente el tipo, y para mí fue como, coño, mano, este chamaco es de otra generación, este chamaco no me conoce directamente. Un chamaco de casería. Pero el tipo, y, mano, yo soy un tipo agradecido. O sea, que espero ese momento de conocer a Benny, ojalá lo pueda entrevistar aquí, y darle la mano y darle las gracias personalmente, porque a pesar de que lo he dicho públicamente, el tipo... Una gran persona. A mí no se me olvida, hermano. Ni a mí tampoco. Nadie, por más pequeño que sea el favor, a mí no se me olvida. Ni a mí tampoco. Y que me ayuda. Y mira, que ya somos dos, nos conocíamos y no sabíamos que en algún momento dado, Benny había hecho algo por nosotros. Si yo iba a ser por Benny, yo no estuviera en la música, yo creo, así, grabando con todo el mundo, porque yo grabo con todo el mundo, ¿sí? Muchos artistas. Y si no iba a ser por Benny, yo no estuviera. Él me dio la pata, como quien dice. Y confía en mí y me dice, el tipo es bien humilde. El tipo es un ser humano que... Él no tiene malicia. Ese chamaco no tiene malicia. Por eso es que le sale todo bien. Y me dio la patadita, me puso rápido, caballo, sin conocerme. Me metió al estudio del Pichipo y Escari. Y cuando Pichipo y Escari le grabaron el tema a Cosculluela, que se pegó bien duro. Cosculluela grababa a Cosculluela, le grababan. Métete ahí. Cuando salió me dice, hecho tú le metiste, le metiste. Y nada, y empezó a grabarme, empezó a escribirme también temas. Agacho Toma de Lobo este para acá, qué es esto. Empezamos a grabar el tema juntos, grabar con él un par de temas, agarramos otros temas con él. Y no iba a ser por el que no estuviera donde yo estoy ahora. Él me abrió las puertas. Y estoy haciendo mis parecitos, hago mis parecitos en Suramérica y todo gracias a él. Porque si no fuera por Benny Benny, no estuviera haciendo nada. ¿Te gustaría grabar una canción? Bueno, la pregunta es media estúpida. Pero sé que te gustaría grabar una canción con Ozuna. Ya a estas alturas, cuando ya él ha tenido un éxito, tú estás muy bien económicamente. Que me consta que no te va nada mal. Pero sería yo creo que bien emocionante, bien nostálgico. Me parece que ya el dinero quizás no sería un... No importa, no importa, no importa. Sería más la nostalgia quizás o el sentimentalismo de que aquellos dos que se unieron en Nueva York, porque tú lo viste por Facebook y lo escuchaste cantando. Dos chamaquitos, dos chamaquitos. Y grabar un tema. Dos chamaquitos con sueños, con los mismos sueños. ¿Cuánto te gustaría que pasara? Me gustaría, fíjate, me gustaría. Pero te digo algo cuando yo... Porque has tenido la oportunidad. Porque él te ha enviado textos y te ha dicho, sí, vamos a grabar algo de esto. Pero que tú sabes algo. Cuando yo hablo mucho con él, lo más que yo hablo con él es... No hablamos de música. ¿De qué hablan? De Dios. Lo más que se hable es de Dios y de la familia, caballo. Lo más... O sea, ustedes son dos chamacos jóvenes porque... Obviamente, yo sé que tú tienes tu edad. Que te ves más joven. Pero yo soy mayor que tú. Mucho más. Mucho más. Y ver... No, mucho más. Pero es raro, es raro... Es raro. Cuando dos jóvenes... Que empezaron un sueño junto. En vez de hablar, no, que estás Eva, o que... O el carro, o que... Porque sabemos que él tiene carro. O sea, el tema que él escoge y que tú escoges para hablar, cuando se juntan... Yo le mandé la guada a mí a los otros días. Es hablar de Dios. Y le gustó. Sí, hablamos de Dios. Pues el último tema fue la... La guada que se la mandé y le gustó. El tío a los otros días. Y siempre es de Dios. Yo le mando cosas de Dios. Me dice... ¿Tú crees que ose una termine... Quizás en algún momento retirándose de la música y sirviendo al Señor? Porque ya hay dos o tres veces que él ha hecho declaraciones. Yo... Que le hace falta. Es que él no quiere morirse. Yo, como lo conozco... Acuérdate que él se crió en la escuela católica. Se crió en la iglesia. Él se crió toda su vida. Yo, yo que lo conozco bien, digo que sí. Sí. Él se convierte ya mismo. Porque la fama y el dinero, como yo siempre he dicho, la fama y el dinero es una porquería. Es una porquería. La fama, para mí, es una... Para mí, la fama no existe. Es el que el ser humano hace a otra persona ver más grande. You know. Para mí, ese es mi pensar. Lo que pasa es que la fama tiene doble filo. Esa es la pregunta. Cuando uno es estúpido... Esa es la pregunta. Y es famoso con dinero, es como una lupa. Es estúpido. Y el mundo entero se da cuenta de lo estúpido que eres. Y cuando eres una persona buena y una persona que tiene un gran corazón y que ayuda y tienes fama y dinero, también se ve mucho más grande. Pero la fama es como una prostituta que se va a vender al mejor postor. Y no todo el mundo puede lidiar con la fama. Por eso yo digo que la fama y el dinero siempre lo he hecho. Es una porquería. Yo siempre lo he dicho. Es una porquería porque hay mucha gente... Mira, y te voy a contar a Néstor, no del mía. Yo cuando viví en el caserío, en el caserío desde Chamaquita, yo nací y crecí en caserío, caballo. En las cumbres. Uno de los caseríos más temerosos de la área. Y por la edad que tú tienes, yo me acuerdo qué pasaba ahí en la época que tú eras joven. Nosotros fuimos los que inventamos los rompediscotecas, los de vamos a matarnos. Nosotros fuimos los que hicimos. Y después esto, la cantó en frijos, yo me acuerdo. Y yo prefiero, ahora mismo yo prefiero decir, guay, al caser. Como dice mi hermanito Feloman, que te amo, sabe que te amo. Yo tengo temas con Feloman también, con mi nene. Yo prefiero vivir en el caserío, caballo. Vivir esa vida en el caserío sin dinero, que vivir la hora con tanto lujo que yo tengo. Yo no, lujo. Tú sabes, tu carro, mi casa, tengo... Extraña, extraña quizás los panitas, como se vacilaba en el caserío. ¿Sabes que cayó el producer, estuvo aquí y dijo que en la mejor infancia se vive en un caserío? ¿Tú estás de acuerdo con él? Los pelos míos se me pararon. La mejor infancia que nosotros pasamos, y te lo puede decir todo el mundo, se llama la infancia en las cumbres. En el caserío, la mejor mera, nosotros en la escuela la montábamos. Salíamos de la escuela, nos cambiábamos sin bañarnos, cabrón. Nos íbamos a jugar baloncetos. Después de ahí, a jugar pelota, a esconder, rescate en los techos. Gallo, a pechar el pelo de gallo. Teníamos hasta caballo dentro del caserío, cabrón, caballo. Y después, después, a los otros días, nos poníamos los guantes, todo el mundo corrió poniéndose los guantes, chocándose y pibabao. Esa es la mejor infancia que uno puede tener, se llama, en un caserío. Como mismo te digo, el mejor abrazo de una persona mayor es la de una señora de caserío. Cuando te dan ese abrazo, te lo dan de corazón. Que ese, que ha hecho bien duro. La mejor infancia fue esa. A mí, de mi caserío. Yo quisiera volverla atrás y volverla a mi caserío de nuevo. Con mis panas que están muertas ahora, que presos, que no sé. Son muchas las personas que una vez llegan a la fama y al dinero, sienten, sienten el vacío que lo llenaba antes, quizá la humildad, quizá las amistades que eran, que tú sabías que eran de verdad, porque es que no podías darle nada. O sea, cuando tú no tienes nada, el pana que anda contigo, anda contigo porque es tu pana. Cuando tienes dinero, es muy difícil poder, porque se visten de ovejas y son zorras. Y tú no, y es difícil identificarlo. Yo tengo 20.000 panas. 20.000, por decirlo así, por un número, eso es decir de nosotros los boricuas. Pero yo tengo muchos panas, una cosa brutal. Pero de los que están, tengo tres que estuvieron conmigo desde que yo no era nada. Desde antes de dos, una, tres, y todavía siguen conmigo. O sea, más los del caserío, que son aparte, somos hermanos. Somos hermanos, cabrón, guerriábamos juntos, vaciábamos las maldades juntos, vacilábamos. Después de grandes, rompíamos las discotecas, ahí fue que vino el nombre de las rompediscotecas, porque nosotros rápido nos metíamos en una discoteca rifleteado, con rifleteo, con todo. Y la ignorancia, caballo. Claro. Y empezaba, bueno, yo me acuerdo que teníamos guerra con Alex Trujillo. Teníamos guerra en las cumbres y él tenía guerra con nosotros. Y yo me acuerdo que mi primo Cri, H.S. Charlatan, le damos caballo. Lo dice cada rato, me lo recuerda cada rato. Y entre caballo, tú le tiraste a Alex Trujillo, el más buscado de Puerto Rico. Porque estábamos peleando todo el mundo, de los muchachos. Y hoy día Alex Trujillo lleva un mensaje positivo. Estábamos en Freehold, el combo. ¿Cómo es el combo de nosotros? Todo el combo ahí, estábamos peleando cómo cogerlo. Él estaba en el segundo piso. Tú sabes que las cumbres tenían el VIP siempre, para todas las discotecas, los rompediscotecas, éramos nosotros. Estábamos arriba en Freehold y vemos que él entró para arriba. Y cuando entró arriba, estábamos en el otro lado de allá, estábamos planeando cómo hacerlo, para tirarlo para abajo, puede dar lo que sea. Ellos planeando y yo rápido, yo soy tan furioso que yo rápido, voy y le tiré. ¡Pah! Le zumbé. Y se fue corriendo, muchachos. Y cuando se fue corriendo, toda la policía afuera. Y yo no sé cómo ese hombre, no sé si vuela o se desaparecía. Pero el hombre, no sé cómo se desapareció, caballo. De la nada. Y los que no pudimos, yo, por yo darle, por yo tirarle, se echabó lo que estábamos esperando. Pero alguna vez, ese fue Dios también, you know. Dios me usó a mí, yo digo eso, me dio a mí para que yo le tirara a él. Y tiene suerte de estar aquí también. Ajá, también. Porque en un momento dado, tú y yo... Pero yo digo que Dios me usó a mí para yo tirarle, para que me dejara todos los del combo mío. Dejarlo solo, yo irme solo, tirarle y él se fuera. Porque si no, a él le damosnos ready para darle, you know. Y él estaba ahí en la de eso. Sí, y hoy día no tuviéramos un predicador, que es lo que está haciendo. Y eso voy a decirlo ahora. Y eso lo voy a decir. Y ahora en verdad, en verdad, Nacho, lo respeto bien duro. Veo las cosas de él y si algún día yo te tiré, yo sé que no me va a conocer la cara ahora. Porque fue donde chamaquitos. Pero todo el casario lo sabe. Que fui yo. Todo el mundo lo sabe. Sí, mi respeto al estrujillo. Saber que te llevo. No es al estrujillo más. Ahora es que se llama. ¿Cómo es que le dicen ahora a él? Se cambió. Él no quiere que le diga al estrujillo tampoco. No sé si es Alexander o... Él le dicen otro nombre. Yo lo voy a ver cada rato con Héctor. Y, Nacho, y me disculpo, caballo. Y, Nacho, estoy bien alegre. No me arrodíes a ti porque yo me arrodíes solamente a Dios. Pero me quito el sombrero y que sigas así. Dios te bendiga. Saber que te llevo. Te amo mucho y nada. Espero verte pronto. Quiero, número uno. Bueno, alguna anécdota de Giancarlo Osuna, que tú sepas. Quizás algo cómico. Bueno, tenemos mucho. Algo que le pasó. Quiero eso. No, tú tenemos mucho. Quiero también un consejo para los chamacos que están empezando en la música. ¿Qué consejo le damos? ¿Y qué consejo le damos también a la nueva generación que muchas veces por imitar al maleanteo de la calle o a los cantantes que no son nada de calle, que cantan calle y ellos se quieren convertir en estos maleantes y terminan perdiendo la vida. Vamos a empezar por la anécdota. Anécdota de Osuna, que tú te acuerdes. Mira, no, yo me acuerdo de muchas. Son muchas. Nosotros pasamos muchas en ese transición. Pero tienes una que cuando vives a la entrevista digas. Ok. ¡Cabrón microciante! Mira, nosotros estábamos en Isla Verde, en Isla Verde. Estábamos nosotros dos. Estábamos nosotros dos. Él estaba en Oya, que en ese momento no estaba pegado ni nada. Estábamos en Oya. Y entonces, Osuna, estábamos en Isla Verde. Yo no estoy de acuerdo. No sé si tú sabes cuál es el club. Cuando tú te metes en Isla Verde, que pasa todos los hoteles, que está la manzanita, que hay una curva. ¿Queda redondo? No, está nada. Ok, tú sigues en Isla Verde. La pasa el condado, pasa arriba abajo. Ah, sigue Punta Las Marías. Que es verde. Ajá, que es el único que siempre se pasa lleno a la derecha. Que hay un círculo así, pero es para los carros que vienen de allá. Sí, pero eso era Punta Las Marías allí. Es entre Isla Verde y antes de llegar a Llorén. ¿Antes de llegar a Llorén? Sí, en esa cosa. Mucho antes de llegar a Llorén. No sé cómo se llama el sitio, pero... Ok, pues nos metemos. Él no tiene un peso en Sibayo ese tiempo. Estaba más pelado. ¿No te he echado? Pues nosotros estábamos ahí. En ese tiempo, eso fue un par de años hasta ese tiempo, yo le pedí una cerveza a él. Le pedí una cerveza. Empezamos a hablar con los muchachos. Los muchachos vienen con nosotros, los chamacos. Porque esos van hay popis, muchos popis, como dicen en Santo Domingo, blanquitos. Que no sé, no le gustan los problemas mucho. Pues gana con nosotros, muchachas, muchachos. Pues él viene, como sabe que yo tomo torta, pues el flaco mío viene y le dice el patente, no, dámela a todos los tragos aquí. Dámela a todos los tragos. Y yo le dice, estamos sirviendo a todo el mundo. ¿Y a Carlos? No. Mira para allá, a Carlos. Miro para allá. Y yo le dice, ¡sí, a correr el cacho! ¡Es un montón, cabrón! ¡Es un montón, cabrón! Entonces, cuando él se queda, que él mira para el lado, no me ve. Cuando no me ve, tú sabes, cuando tú sales, cuando tú sales, como que te quieres ir rápido a un sitio, sales caminando, pero corriendo. Como que, como que, como que, como corriendo. Con las nalgas trincas. Con las nalgas trincas. Entonces sale así. Cuando llega, cuando coge la culpa, ¡ah! Han mandado. Y le digo, ¡ay, ché! Llevamos el carro casi mío, nos íbamos a míar. Le digo, Carlos, tú no has terminado aquí, montate en el carro. Ese día, en Puerto Rico, muchas veces viene frío en la noche y se empañan los cristales. Pues le digo, oye, Carlos, vamos a pasar por aquí ahora. Vamos a pasar por ahí ahora. Cuando pasamos, papá, nos aguchamos los dos, porque estaban todos afuera. Estaban todos afuera, caballo. Nos aguchamos, caballo. Y el carro parece que andaba solo, cabrón. Y no, tampoco. El carro seguía solo. Y le dije, cabrón, vamos de nuevo. Y pasamos como tres o cuatro veces, caballo. Tiramos para abajo. Y ya, Carlos, tíselo, cabrón. Y se estábamos mirando y yo, papi, las lágrimas se nos salían de la risa. Porque cada vez que pasábamos, la gente miraba como que el carro está solo. Pues era que nos bajaran, cabrón. Nos bajábamos el carro está solo. Osuna, te están esperando todavía allí para que vayas y pagas el ticket. Yo creo que ya tú tienes suficiente como para pagarse el ticket. Hermano, consejo a los chamaquitos para que, hermano, no se dejen llevar simplemente por la gente que canta malianteo y se viva en esa película. No. Y se enfoquen en el trabajo como tal. ¿Qué tú tienes que decir a esos chamaquitos? Que, hermano, tú no sabes cuándo va a llegar ese momento o esa oportunidad. Es clave. Es que ellos tienen que darse cuenta. Lo que pasa es que no usan la mente. La mente, como yo te dije, la mente ahora mismo es, tú eres un duro hablando. Para mí tú eres el más duro en los podcasts hablando. Tú hablas sin fallar. Tú metes punchline cada rato hablando. Si tú no estás dos de cuenta, lo que tú metes es un punchline, caballo. Ningún productor, ningún podcast es eso, caballo. Ellos tiran a hablar. Ahí hay garetes, ¿no? Tú eres bien profesional, pues. Eso, eso es mental, caballo. Tienen que usar la mente. Por eso yo siempre digo, yo pienso antes de hablar. Y yo hablo más, yo pienso más de lo que hablo. ¿Tú me entiendes? Yo siempre he dicho esas cosas. No se dejen llevar de esas cosas porque. Una, mira, Puerto Rico está así. Y aunque me digan que no, sí, el que está de acuerdo, en verdad no me importa. Puerto Rico está así. Y mucho fue por la música, caballo. Y aunque no lo quieran aceptar, fue por la música. Por las letras de la música. Se vivieron en eso, caballo. Y los chamanguitos ahora se pasan cantando música. Que sí, matando, que sí, difamando a la mujer. Caballo, si tú vas a empezar cantando eso, sabes que tienes un 30% de pegarte. No tienes ni un 50% de pegarte. Que sí, vas a cantar esa música. No te vas a pegar. ¿Cuál es el sueño de un cantante? Ganar premios, cantar en los mejores coliseos. Caballo, tienes que cantar música para las radios. Esas letras no, porque ¿de qué vale cantarle esas letras, caballo? Y te vas a quedar esto que es en el mismo sitio. Sí, no es lo mismo un, qué sé yo, un cantante súper pegado. Un soño milero. No, o uno de los que ya son poderosos, que pueden tirar una canción así, pero ya están en un nivel que le van a tocar cualquier cosa. Pero para empezar con eso. Nicky Jan estaba bien apagado. Eso es lo mejor que te puede mencionar. Nicky Jan estaba bien apagado. Nicky Jan hacía gratis. Goldito estaba ahí en Colombia. Había en Colombia. Hacía party de gratis. ¿Qué pasó? Empezó a cantar la darnera y ¿qué pasó? Se pegó. Pues ahora él puede cantar lo que quiera, porque ya está pegado. Pero tú tienes que cantar música comercial. Ellos tienen que entender eso, comercial. Eso de tiradera, ¿qué es cierto? Que si acá, y ninguno han cogido una pistola en su vida, caballo. Ninguno. Yo puedo cantar malenteo. De pistola, de tiro y todo, porque yo tengo hasta tiro en las piernas. Yo he dado y lo que... Yo puedo cantar y no la canto. ¿Por qué ustedes van a cantar algo que ustedes nunca se han vivido, caballo? Tú cantas... Muchos artistas que están pegados, cantan siempre de la vida de ellos. Y se pegan. Pero de la vida de ella, amorosa, de una novia, esto. Son las canciones que pegan y que te suben en la radio. You know. Eso tienen que dejarlo lo primero, tú me entiendes. Lo segundo, la imagen, caballo. Como te dije, la imagen. La imagen, el 75% que tú te pegues es la imagen. ¿Cuál es tu cantante preferido ahora mismo? ¿Ahora mismo? De todos en el mundo. Ya, entre esa pregunta la salía con... Desde casa, desde allá, yo sabía que me lo ibas a hacer, chico. Y esa me la estás poniendo difícil porque me van a poner en contra de todo el mundo, pero hay que... ¿Vos me traes por lo menos? ¿Vos me traes? Está bien. Los tres. Y no me digas en el orden, dale. ¿Quién es el peor? No, eso es lo que te iba a decir. Tres, pero el orden no importa. Sí, porque estaba seguro. Tus tres cantantes preferidos. Yo voy a poner a mi perimito, subo una, lo voy a poner. No, muchacho. Lo voy a poner. Si no lo pones a él... Lo tengo que poner obligado. ¿Cómo obligado? O sea, que no es, pero hay que ponerlo por obligación. No, no, no. No, no. Hay que ponerlo porque para mí es el más duro. Ok. Para mí. Ok. Acuérdate, es un cantante completo. Un chanteador que cuando chantea rompe el ritmo, lo vio bien roto. Y entonando. ¿Tú sabes cómo entona? No se diga más nada. El otro... Dos más. Dos más. Ay, chico, es que... Pero no puedo decir de países. Tres de Puerto Rico y tres de otro país. Coño, pero... Ya tú quieres mencionar la historia y el género. Pero es que son muchos. No, pero tres. Tres que, por ejemplo, que tú... Ok. Puedes escuchar cinco, seis canciones corridas al mismo y tal y se mera. No, que son los mejores. No, que son los mejores. Que yo escucho que me gustan. Ajá. Ok. Mi primo Zuna. Que lo amo. Dios te bendiga, caballote. Jay Álvarez. Que para mí es uno de los más duros en este género. Que no sé por qué... Y eso lo voy a decir a Jay Álvarez. Jay Álvarez, tú lo que tienes que hacer es temas como empezaste. Cantando para las nenas. Para que tú veas como explota de nuevo. Porque Jay Álvarez es uno de los más duros en este género. ¿Y el tercero? El tercero, Maluma. A los Maluma. ¿Te gusta más que Jay Barber? Me gustan los dos, pero... Escucho Maluma porque no escucho mucho Jay Barber. Sí, es bien comercial, Maluma también. Lo que pasa es que no escucho mucho. Jay Barber es un duro. Y me encanta Jay Barber también. Pero lo que pasa es que no... Como estoy bien jugado... A lo mejor si hubiese escuchado primero Jay Barber. Te decía Jay Barber y no te decía Maluma. Porque me quedo pegado. Cuando yo me quedo pegado con un cantante. Es pegado con un cantante y no escucho más nada. Si hubiese escogido primero a Jay Barber. Pues decía, ha hecho Jay Barber. Aunque Maluma está bien duro. Pero como empecé escuchando a Maluma primero. Pues yo digo... Ha hecho uno de los más duros. ¿Crees que... Hay algún país que se vaya a levantar... Como la potencia más grande del género urbano. Y Puerto Rico pierda... El terreno como ser... No solamente el sitio donde todo comenzó. Sino los que la llevan. O sea, ¿crees que va a haber en un país que va a decir... Mira, ¿sabes qué? Empezó en Puerto Rico. Pero los más duros ahora son de este otro país. Ok. ¿Tú sabes lo que pasa? Que en Puerto Rico... Ha hecho es que... Están duros, pero... Y son muchos. Pero... En Chile, caballo. Están duros los chavitos. Están duros. Chile está avanzando bien duro. Y lo más que me da pena, caballo. Lo que me da pena es que... Que Chile... Esos chavitos... Pidiéndole ayuda siempre. Yo estoy en los estudios, caballo. Yo estoy en los estudios... Con los panas. No voy a decir el nombre porque no... Pero yo estoy... Y puedo mencionar el nombre, pero no quiero. Este... Yo estoy en los estudios. Esos chavitos testean esto. Le ha hecho hacer lo que sea. Le suben la música de ellos por la pala. Los ayude y nada. Yo si yo los ayude a Chile, yo los ayude mucho. Y a República Dominicana también. Si quieren, se pueden meter a mi Instagram. Y todos los comentarios y todo. Le pueden comentar a cada persona de todos los comentarios que metían. Si yo los ayude. El único que los ayude fui yo en Chile. Ya está. Y ya está. El O S de vez. El mejor que viste. Corillo. El hombre. El hombre aquí nos ha tirado un poco de la historia de las cumbres. Un poco de la historia de su primo Osuna. Un poco de su carrera. Cómo ve a Osuna por Facebook. Y de momento viaja. Termina la hermana. Haciendo un contrato. Lo junta con Noah. Que luego se separa. Se separa. Que nadie sabe por qué se separan. Yo no sé. Todavía. Yo soy y no sé. Tenemos que llamar a Osuna a preguntarle. Yancarlo. Tiene que decirme por qué fue. Y tiene que venir aquí donde el machazo, papi. Donde Jesús. Para que haga una entrevista bacana. Hermano. Gracias por estar aquí. Vale. Soy el más que viste. No porque estoy investigador. Es porque. Soy el más que viste. Porque ustedes saben. La fecha mía está muy poderosa. Papi. Un placer tenerte. Sé que cogiste un avión. Para venir hasta acá. Hemos hecho una amistad. Y de verdad. Gracias. Te agradezco mucho que hayas venido. Que hayas venido acá. Y hayas compartido con nosotros. Y nos hayas contado un poquito de la historia detrás de ese mega estrella. Una mega estrella del género urbano. Llamado Osuna. Y que probablemente. Si no llegas a ver tú dado el paso. Porque hay mucha gente con talento. De duro. Hay muchos chamacos con talento. Muchos chamacos con buen look. Pero. Están a ley de nada. Para pegar. Y muchas veces no pasa. Se cansan. Y gracias a que en ese momento tú cogiste el avión. Él cogió la ropa de Marshall. Viajaron a Puerto Rico. Hoy día es una mega estrella. Y que. Y que ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto con su música. Hermano. Gracias a mí. Y vamos a ir a pelear de gallo con Osuna. Entonces. La de gallo. La de gallo con Osuna. ¿Qué tú crees? No sé, mano. Yo voy a Osuna. Sí, yo voy a Osuna. A gallo de producer. Gallo de producer. Yo creo que en ese contrato tú no vas a cobrar más por pelear. Yo creo que Osuna va a ver que no hay un poquito más que ti. No, pero gallo es bueno que no se crea que yo no. No, 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 no. Es bueno, bueno, bueno. Y como te lo dije antes de entrevista. Que si pones a cualquier boceador. Un sábado. Pones a cualquier boceador. Aquí a cualquier. Tú me mencionas a cualquier puertorriqueño. Puertoriqueño. Esto estoy hablando. Me lo pones aquí. En un coliseo. Y el mismo sábado. Tú pones a gallo de producer aquí. El mismo sábado. Pero un boceador élite. Que no una. Un boceador élite. Correspetando. Sí, sí, sí. Porque hay buenos talentos en Puerto Rico ahora. Los pones aquí. Créete que el de gallo se va a llenar más que el del mismo boceador caballo. Yo te garantizo que gallo va a coger ese clip. Y va a hacer un reel con esto. Así que. Papi, gracias mil. Gracias mil. Yo te bendiga caballo. Gracias a ustedes por ver este episodio. Suscríbanse al canal. Compartan el video. Denle en share. Ayúdennos a seguir subiendo. Para poder ir mejorando cada vez. Conseguir. Tenemos mucha gente que los queremos invitar y que nos gustaría traerlos acá. Hay que volarlos para entrevistarlos. Y gracias al apoyo de ustedes, yo espero que lo logremos bien pronto, hermano. Gracias mil. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces en el próximo episodio del podcast de Mindset Matters. ¡Nos fuimos! 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 ¡Gracias!